Yo soy fanatera, soy tanacanatera, la rica como la santa que va corriéndome por la vela. Yo soy fanatera, soy tanacanatera, soy tanacanatera, la rica como la santa que va corriéndome por la vela. ¡Vamos a llegar! Mi mamá nació flamenca, mi mamá nació flamenca y flamenco, mi papá nació. Y como yo soy su hija, y como yo soy su hija, también flamenca y he nacido yo. Yo soy fanatera, soy tanacanatera, la rica como la santa que va corriéndome por la vela.